Encontramos en la ciudad de San Antonio, una jovencita de 14 años que quiere seguir los pasos de la desaparecida y querida cantante Selena. Ella ha cautivado al público por su parecido con la reina del Tex-Mex y la manera de interpretar sus canciones. Y como nos cuenta, Marta Flores fue motivada por su propia abuelita. Veamos. Marisa Cortés, una niña de 14 años, mejor conocida como la Tejanita, es una fiel fanática de Selena. Desde los 7 años de edad, ha seguido los pasos de su ídolo, cantando, bailando y vistiendo como la desaparecida reina del Tex-Mex. Ella es mi inspiración, ella es muy bonita y todo lo que canta y baila, estaba muy bonita también. Al igual que cuando la fallecida cantante comenzó su carrera artística, Marisa tiene dificultades para hablar en español, por lo que está tomando clases. Pero mientras mejora el idioma, memoriza textualmente la letra de las canciones tal y como lo hacía Selena. Marisa ni siquiera había nacido cuando Selena murió, pero esto no ha sido impedimento para que le tenga una enorme admiración. Todo gracias a su abuelita, quien fue la que le inculcó ese cariño por la cantante. Nos encanta mucho la música tejana y la cosa que Selena, siendo una mujer, siendo mexicana, para poder hacer todas las cosas que ella hizo en su vida, es un milagro. Ahora la abuela le confecciona la ropa a la futura estrella, trajes y diseños que ha copiado de Selena y que son parte importante del espectáculo. Margarita ha gastado todos sus ahorros impulsando la carrera de Marisa, pero no le importa cuando de por medio está la felicidad de su nieta. Yo la quiero de todo corazón, me hace llorar porque Marisa tiene un corazón muy hermosa, bien hermosa y es lo que me encanta más de ella porque yo siento que Diosito me la va a cuidar mucho. Ahora Marisa tiene que practicar día y noche su canto y coreografía, mientras que la abuela cuida cada detalle. Se acercaba el momento del concierto, había que tener todo listo, fotos, CDs y repertorio. Marisa y su abuela estaban un poco nerviosas, pero seguras de que todo saldría bien. La ciudad de San Antonio, Texas fue una de las más visitadas por Selena Quintanilla. En muchas ocasiones llegó hasta aquí, hasta el mercado para impulsar la música tejana. Hoy en día así lo hace Marisa, esperando algún día poderse convertir. En la gran estrella que fue Selena. Marisa recuerda a su ídolo cada vez que se sube al escenario, siente que Selena está presente en cada una de sus presentaciones. Yo siento que de veras ella está mirando a todos los que la están siguiendo y que les encanta la música y cuidándolos, es una angelita y yo digo. Le emociona al ver a su nieta cantando y notable, en todo momento reparte sus fotos, promociona su música y le echa porras. No sabría qué hacer sin mi abuelita, la amo con todo mi corazón, dijo Marisa. Ambas son inseparables, una unión que es parte del legado que ha dejado Selena entre sus fanáticos. Marisa se seguirá preparando como cantante y espera alcanzar el éxito y siempre estará agradecida a Selena por haber sido su gran inspiración. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!